Este es el último video Pero de actualizaciones Perdón por el pay No, en serio, no se vayan Una disculpa por el spam No se vayan, tenemos que hablar de temas importantes Ustedes y yo, no sé qué va a haber de fondo Seguramente nada más deja el perrito en una esquina Y de fondo una madre y hay capturas que tenga que poner Vamos súper rápido con este video para que no se haga largo Vamos a tratar varios temas sobre el futuro del canal Y sobre algunas cosas que quería tratar con ustedes Primero, los makesiluches Se extendió la fecha, como algunos ya lo saben Bueno, no creo que lo sepan todos Se tenía que vender 200, ya vendimos poco más De 240, no sé, ahí va a estar la captura De cuántos hayamos vendido a día de hoy El chiste es que como le fue bien a la campaña La extendimos 7 días más, entonces nada más quedan 7 días, una semanita para que compres tus makesiluches El link va a estar en la descripción, igual no hay problema Este video no es de makesiluches, tranquilos, todavía faltan más anuncios El canal secundario, cabrones Ya tenemos canal secundario, aunque no lo crean Bola de pelagatos El canal se llamaba Barrotes del Mexican, pero le hice toda una remodelación Así, me metí a trabajar Me metí a chambear, y ahora se llama Mexi BT VTuber, a huevo, como chingados no Se acaba de subir un video Que se llama, es de los backrooms Está bien gracioso, lo edité yo Está bien chistuzote, te va a hacer reír Entonces, el link va a estar en la descripción En el comentario fijado Y en la pestaña de aquí arriba que está saliendo Arriba a la derecha, como chingados no Y ya por último, van a volver los videos de hora y media ¿Qué quiero hacer con el canal? Básicamente, quiero mantener un estilo En el que cada semana suba un video De 10 minutos a Mexi BT Si le va bien, entonces por favor apoyen a Mexi BT Estaría chingón que lleguemos a los 10 mil subs Y subir un video al mes en Mexi Can López Pero de hora y media Dos horas Ya están cocinando dos videos de hora y media De dos horas para Mexi Can López Y para Mexi BT voy a tratar Que cada semana haya sí o sí un video Entonces por favor denle mucho apoyo Al último video que subí en Mexi BT Quiero que le vaya chingón Para que así pueda tener como esta mecánica Y en algún futuro poder dividir bien los contenidos Entre directos y mamadas Y terror y cosas serias Que ahorita men... ¿Ahorita mente? What the fuck? Que ahorita como se pudieron haber dado cuenta Como que está todo mezclado en el canal Que anuncios, shorts y la verga Quiero dividirlo bien Los Mexiluches, ¿cuándo acaban? Los Mexiluches van a terminar de venderse El 4 de mayo, gente Cuando llegue a la meta Voy a eliminar todos los videos De Mexi Peluche Si quieren pueden descargarlos Me da completamente igual Y cuando se envían los Mexiluches Entre el 7 de junio y el 7 de julio Voy a hacer un video con actualización Con la donación a la doña de Mu Para que no se preocupen, ¿ok? No voy a lavar dinero ni nada Y eso es todo Este es el video de actualización Este, por favor denle mucho apoyo a Mexi VTuber El link está en la descripción Y compro su Mexiluche Que nada más que una semana Era todo lo que quería decir Vamos a dividir bien el contenido Entonces por favor apóyenme con esto Chicos, por favor Una monedita Una monedita Una monedita ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Y eso es todo Los quiero mucho, culones Adiós y vemos en la cola Mua, besitos